La Hora de Oliva La Hora de Oliva La Hora de Oliva La Hora de Oliva ¿Qué es el quinto de la planta? ¿Qué es eso? Es una planta que come mosquitos Más de la pared ¿Qué es eso? Se come en los dedos ¿Qué es eso si mete un palo? No se lo come, se lo comen insectos. Como migas, moscas. Permiso. Meta tu dedo. Ven, mírale, ven a pensar. Bernardo, ven, mira. Mira ahí. Ahí se nota más. ¿Sí? Acércate. Este es para los mosquitos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Con un olor botán, ¿no? Para que se acerquen. Las plantas carnívoras o la cruz de visitar. ¿Y esta crece más? ¿17 centímetros? La cruz. Ah, es grande. Es una roca de cinco meses. ¿Eso ha pasado para aquí que el pase? ¿Crees cómo va? Acá, ven. ¿Cómo es el detalle? ¿El volo que está haciendo? Vamos, ya vamos. Ah, este es. ¿Es 3 metros? ¿Qué cruz? A 3 metros. ¿A 3 metros? Grande, ¿no? Las plantas carnívoras. Sí, las se las llevaron a la playa, a la casa de playa. Ah, es. Ah, por eso. ¿Por qué va? Sí, sí, más que dos colores. No. No. No.